Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabresteo Porque despreciando las huellas ajinas De abrirme camino a de donde quiera Y nos vamos abriendo camino Y nos vamos, creo que hasta La Plata ¿Cómo le va Pepe? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, sí, acá estamos Todo bien, todo bien, sí, preparándonos para lo que viene Que vos tocaste el tema de los proyectos, ¿no? Y creo que, digamos, hay que volver a recomponer Una visión histórica sobre los proyectos Que de alguna manera se intentaron concretar en la Argentina Y que tuvieron éxito en su momento Y por eso hace 75 años, en estos días 75 años que se aprobó la Constitución de 1949 Y con ese esquema de la Constitución Prácticamente, digamos, lo que hay que hacer es discutir A partir de esa Constitución Que tuvo una duración de seis años Con la irrupción del constitucionalismo social en la Argentina Con poquitos antecedentes en el mundo Y generando toda una revolución Como fue los diez años del peronismo, ¿no? Donde aparecieron los derechos humanos de segunda generación Laborales y sociales La igualdad jurídica del hombre y la mujer, digamos Los derechos del niño y la ancianidad La autonomía universitaria y la gratuidad de la educación pública Digamos, cosas que quedaron Y un tema que sigue siendo vigente Y en pleno conflicto, ¿estábamos? Que es la discusión de la función social de la propiedad O sea, hay plan histórico del movimiento Pero pará, pará, quedémonos ahí en esa Lo que dijiste de... La función social La función social de la propiedad Es muy importante Porque si uno y nosotros batalláramos con eso ¿Por qué mi ley en el plan de mayo, el pacto de mayo Lo primero que hace es ratificar el tema de la propiedad privada? Digo, él sí está dando un combate contra nosotros Contra la constitución del 49 Contra esas ideas Por eso empieza por eso Y a nosotros nos falta muchas veces decirlo más seguido De que no... ¿Por qué queremos ese tipo de propiedad? Que no va contra la propiedad privada Pero que sí asume otra forma De funcionamiento de la sociedad Adelante, adelante Bueno, el tema de... De mi ley, digamos Yo creo que pone claramente en el tapete Lo que fue los logros de la constitución del 49 Y en especial Esta discusión no solo política, ideológica Sino que pensemos en... Como él se refiere 100 años atrás Hace una regresión al pasado En búsqueda de destruir el esquema teórico Que de alguna manera teníamos Los que militamos hace 70 años Digamos Los que nos generamos políticamente Como generación en la pelea Por la identidad del peronismo Y donde también vimos Que hay vergüenza a tener razón La explicación por la cual No se da la discusión a fondo Con este movimiento así Esta irrupción de la derecha Digamos Mercenaria histórica Pero con mucha fuerza en este momento Es que el propio movimiento popular Tiene vergüenza a tener razón Incluso dudas sobre lo hecho No hay que olvidarse Que la constitución del 94 La última No se puso como antecedente La constitución del 49 Se la borró del mapa Y ahí... Se la negó Se la negó Cancelada Sí, sí Se la negó Y son 6 años de vida Con esa constitución ¿No? Como vos lo dijiste 6 años con hechos Con hechos concretos Aparece la marina mercante Aparece la primera colada de acero Aparece el esquema Digamos De una política industrial buscada Y la nacionalización del comercio exterior Se le saca el negocio A la cerealera Digamos Son todas cosas Que están en discusión de vuelta En función del desastre Que lleva una política Totalmente Opuesta A la constitución del 49 Y a la racionalidad económica Del siglo XXI Digamos ¿No? O sea Estamos en una pelea Donde Argentina Está haciendo un laboratorio Y en la historia de Argentina De alguna manera Se jugó también Un acercamiento A hacer Una especie de referencia A nivel latinoamericano Es decir No es casual Que el esquema teórico Del peronismo Haya tenido influencias En otros movimientos latinoamericanos Y también En la generación De opciones políticas Latinoamericanas Es decir Por eso Éramos Éramos Si lo reivindicamos Seguimos siendo Mirá Yo el otro día Pepe Estamos con Pepe Batella Acá en salir por arriba Carlitos Tomada Que tiene una columna Los días viernes Leía parte Del programa De Andrés Manuel López Obrador Y él Yo le digo Esto es nuestro Hablaba Ningún niño Podrá Tener problemas De alimentación El Estado Va a garantizar Que los niños Tengan la comida Necesaria Y lo va a hacer De esta manera Explicado Muy elementalmente No una gran teorización Los chicos No pueden pasar hambre Esto es lo que dice Uno de los puntos Y está en la constitución Del 49 ¿Y dónde están Los dirigentes políticos Del movimiento nacional Que salen a bancar eso? Si nadie lo dice La gente cree Que es un imposible Y que tiene razón Ellos que los chicos Se tienen que morir de hambre Por eso Bueno Ahí está Yo creo que El artículo 40 De la constitución Que yo Propongo que Volvemos Busquemos todo Ya ahora Está más fácil Buscar en internet Y todo eso Googlear el artículo 40 De la constitución Del 49 Donde está El control De los recursos Naturales Y la imprescriptibilidad De ese derecho Del Estado A tener La explotación De eso Y la consideración De los servicios públicos En propiedad Del Estado ¿No? Cosa que estamos discutiendo Y que realmente Si uno mira Los desastres Que nos pasan Con el manejo De las revistas Y demás Tiene que ver Con el control Del comercio exterior Que también estaba Resuelto en la constitución Así que Lo que hay que hacer Digamos Para un plan de gobierno Lo que hay que Es tomar la constitución Del 49 Mostrar lo que se hizo De la constitución Y plantearse Cómo se Ayorna El esquema De realizaciones A partir de Considerar Que eso Era lo correcto Que no había Que tener vergüenza De haber hecho La constitución Del 49 El corazón Del golpe Del 55 Es el artículo 40 De la constitución Del 49 Y los dos capítulos Derechos sociales Y derechos económicos Y además Las tres banderas Libertad Digamos No era la libertad Las banderas Era la justicia social La economía política Y la soberanía Económica Digamos Entonces La justicia social Estaba dentro De la bandera Y el discurso Del actual presidente Ataca directamente Las tres banderas Del peronismo Pero claro Y va Directamente Al corazón De la La cabeza De la población O sea Estamos en una guerra No solo De económica Digamos Si se quiere Contra la población Sino una guerra Sino una guerra Por el control Del significado histórico De la propia Evolución Del poder popular En la Argentina Así que Ojalá Y él mismo Él mismo dice Pepe Esto es una batalla Cultural Tema que nosotros En la época De la disputa Por la ley De medios Dijimos Esto es batalla Cultural Y creíamos Que la estábamos Ganando Porque se discutía Todo La propiedad El derecho De los pueblos originarios Al tener Sus propios Medios de comunicación Digo Un montón De cosas Que venían De la constitución Del 49 Ahora Fue la última vez Que dijimos Cosa Nosotros Que queremos Hacer esto Y yo creía Que habíamos ganado La batalla cultural A tal punto Que él ahora viene Y habla de Gramsci Habla de cosas Que a lo nuestro Le da vergüenza Él Habla de Gramsci ¿Cómo lo vamos a hablar Nosotros de Sampay? ¿Quién es Sampay? La gente no sabe Quién es Sampay Ya dentro de poco Si no empezamos A nombrarlo Nadie se va a acordar Ni quién era Perón Sampay Tenemos John William Cook Que era el diputado Más joven Que tiene Unos Párrafos Dedicados A los monopolios Y a los negocios Económicos De la oligarquía Argentina O sea Incluso Es más La cola de paja Del golpe militar Del 55 Es el artículo 14 bis De la constitución Porque no se animaron A sacar Todos los derechos Que estaban Les dio vergüenza Digamos Hacer tanta A ellos Claro Y pusieron el 14 bis De la constitución Como un paliativo Al desastre Que era Derrumbar una constitución Que ponía A la Argentina En la cabeza Del mundo Es más Y no del mundo Socialista Ponía la cabeza Del mundo Incluso Del capitalismo Le daba Una Digamos Inserción Al capital Con la función Social De la propiedad Que la iglesia Que la iglesia Católica Y varios papas Después de eso Vieron Y la escribieron Digamos O sea Hizo una revolución Cultural Y una propuesta A la humanidad La situación De las organizaciones Libres del pueblo Que es un invento Del peronismo No Estaban En el trasfondo De las organizaciones De resistencia Obrera De la CGT Y lo materializó Porque las obras ¿Tenés el artículo De la mujer Dedicado a la mujer A la familia Por ahí ¿Lo tenés a mano o no? Y es el artículo Son en el capítulo 4 Derechos económicos Derechos sociales Y la Si no tengo el número Pero que ahí La mujer Por primera vez Por eso la quieren Sacar la foto De Evita De ahí Del edificio Ahí en la avenida 9 de julio Digamos Claro Eso es lo que les duele Aparece el voto De la mujer Y aparecen los derechos De la mujer Y la patria potestad La patria potestad Significa Que desde Después cuando se derogó La patria potestad Con la constitución Recién en los años 80 Volvió a tener La patria potestad La mujer En una de las reformas Que hubo De De las constituciones Pero la perdió Después de la caída Del golpe O sea La patria potestad O sea La posibilidad De ser igual Al marido Con los hijos La retoma Después de más De 25 años De que se derrumba Se derrumba La constitución O sea Es una batalla Que está vigente Desde el punto de vista De todo lo que implica En la política Concreta Diaria Tener una constitución Como la de 49 Entonces No hay que olvidarse Hace 75 años Que estuvo Este Planteado esto Duró 6 años El golpe El golpe Del 55 Y los bombardeos Tienen que ver Con esa constitución Porque Se Intentaron Pararla De mil maneras Diciendo que no era Ilegal Que no le daban Los votos A los diputados Y demás Pero en la práctica Se partió El radicalismo En ese momento Para Para apoyar Este La Jurar Tenían que jurar Por la constitución Del 49 Después de que se aprobó En el En el 16 de marzo Del 49 Y Estuvo vigente Hasta el 27 de abril Y en ese momento El radicalismo Se parte Y tienen que jurar Todos los diputados Y senadores Que eran la minoría En ese momento Juegan Juegan por la constitución Y nace Un radicalismo Nacional Donde aparece Balvin Ahí Que termina A lo largo De la historia Este De De buenas Relaciones Con Perón Digamos Tienen toda una historia Junto Donde esa base Social Que está atrás Del peronismo Y del radicalismo Nacional De Hipólito Yrigoyen Que se proyectó Está vigente Acá Lo que pasa Que Está vigente Y yo creo Que es parte De una construcción Política Que viene Que es la que va A tener que sacar De la crisis Que se vaya Esta gente Digamos Porque Está difícil Su continuidad Racional En la política Digamos No sé No sé Cómo terminarán Las cosas En el corto plazo Pero Digamos Hay una situación De extrema Vulnerabilidad En la construcción De los hechos Cotidianos Se derrumba Toda la parte Económica Se está yendo Un hecho concreto Que está saliendo hoy Es que Se cierran La construcción De las represas Del sur Que vos tuviste El año pasado Claro El año pasado Hicimos Un viaje Para verlo Como es Es una cosa Realmente Increíble La cantidad De la cantidad De energía Que se puede Producir Esas dos represas Y Esta gente La está cerrando Digamos China Está levantando La inversión Ahí Está levantando El financiamiento Porque tenía Financiamiento Acordado por China Este Y hay Cinco mil personas Trabajando ahí Mil ochocientas Fueron despedidas Y está Está loco Digamos Es una locura Lo que está pasando Mirá Mirá El artículo 15 Estaba buscando algo Para Que es muy 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 emblemático El artículo 15 De la constitución Dice El estado No reconoce Libertad Para atentar Contra la libertad Claro Claro Esto está En la constitución Del 49 Escrito así Esto es directo Para mandarle Un telegrama Una carta Documento A mi ley Digo ¿Por qué Los políticos Nuestros Siguen Viendo Tanta televisión Agarren La constitución Del 49 Ahí está Todo Ahí está Todo Sí Sí Aparte Está Está Todo Como para Para proyectarlo A futuro Digamos Porque no es que Se escribió Y no pasó Nada Pasaron Hechos económicos Trascendentes Que pusieron En el primer tapete La Argentina Como país Preindustrial Digamos Lo que no quieren Es que Ese país Proyectado En la constitución Exista Eso es lo que pasa Nos quieren tener Ahí produciendo Artículos Sin elaboración Industrial Y sin Mercado interno Todo para la exportación Quieren eso Esto Hay que saberlo Y hay que pelearlo Como se peleó Hay que pensar Que Los 18 años De proscripción Después del golpe Militar En el 55 Generaron Que toda una generación Tomara las armas Digamos Esto Hay una generación De militancia Que no le tenía Alternativa En ese momento Después de los 18 años De proscripción Que El dictador Que estaba de turno En ese momento En los 70 En la honganía Se quedaba 10 años Y bueno Eso hizo que Todo un sector Social Y de clase De dirigencia Obrera Y demás Pasara Y tomara las armas En ese momento Eso también Se olvida Digamos Que La defensa Del derecho A vivir Con justicia Social No se ganó Solo Hablando Entonces Todo eso Que se perdió Y que se está En disputa De vuelta Digamos Hay que tenerlo En cuenta Para Para ver Hasta donde Se tensa La cuerda Acá Digamos Yo creo que Estamos en una Situación Bisagra Digamos O Doblegan Al pueblo O el pueblo Doblega La locura Esta No Para salir De esta locura Necesitamos Hacer una revolución Y para hacer La revolución No necesitamos Tirar tiro Si Empezar a decir Cosas como esta Artículo 33 La traición Contra la nación Consistirá únicamente En tomar las armas Contra ella O en unirse A sus enemigos Prestándole Ayuda y socorro Que es lo que está Haciendo mi ley Con los ingleses En Malvinas Que es lo que está Haciendo mi ley Con Lewis En la Patagonia Que es lo que está Esto es Digo Tenemos hasta Derecho de armarnos Establecido Por la constitución Del 49 Para que se entienda Que es la traición A la patria Estos son Apátridas Son apátridas Tú cierre Perdóname Perdóname No, no Pero de todas maneras Yo creo que Hace Hace Digamos Uno no tiene Jugo de tomate frío En las venas Digamos Como dice la canción Entonces Estamos ahí Y estamos Con un ministro Que aparece Con la bandera Norteamericana En la televisión Estamos entregando El ejército Norteamericano En control del Paraná Estamos mal Digamos Así que Ojalá Sirva Volver a leer La constitución Y de ahí Sacar inspiración Para la acción Política Y los objetivos No es que no hay plan No es que no hay Antecedentes Y realizaciones Con esos Planteos Existe Y no hay que tener vergüenza A tener razón Bueno Esa es No tienen que tener vergüenza Tener razón Y hay que discutirlo Vos sabés que Estuvimos una hora En una entrevista Con Babacov Uno de los principales Diputados Que tiene la Duma Rusa Y la desesperación De este hombre Que habla en castellano Fue una hora Una entrevista muy linda Es que se entienda Cuál es la defensa Que lo que hace Putin Que él dice Que va a ganar Él apoya a Putin No es del mismo partido Es el tema De la defensa Del Estado Si hay algo Que hace la Constitución Del 49 Es Establecer El Estado De Bienestar El Estado De Derecho Digo No es solamente Pensar que es Perón Y todas las cosas Que inventó No Está ahí Es tu vida Hay que bajarlo A la vida diaria De todos Los habitantes De la Argentina Hay que abrazarse A la Constitución Del 49 Traducirla Escribirla De mil maneras Para que se entienda Pero ahí está El Proyecto Nacional Otros que dicen Hagamos un programa Agarrá la Constitución Del 49 Que ya está El programa escrito Y si querés actualizar algo Actualizalo Pepe, gracias Bueno, gracias a ustedes Listo Y esto es muy lindo Es una consigna tuya Que vamos a adoptar Esto de Vergüenza Tener razón Siempre pasa lo mismo Hasta con el terrorismo Mirá como ellos agarran La ley terrorista Ahora como se les antoja Para usarla Contra los narcos Contra Contra nosotros Contra quien quiera Y nosotros No la podemos usar Contra los delincuentes Pico Hasta luego Hasta la próxima Antes de irnos Pico Te dejo un mensaje Acá De Clarisa Desde Olivos Que le mando un saludo A Silvana y a Armoluc Pero dice En referencia a la constitución Del 49 Tendría que seguir vigente Porque fue derogada Por un gobierno De facto En el 55 Lo que comentaba recién Pepe Y restituyó de facto La del 1853 Y la constitución Del 94 No tendría que estar vigente Se basa en la del 53 Restituida Como dice acá Fácticamente Así que bueno Sí, es parte De no tener vergüenza Bueno Una gente que quería participar Con el tema Que estabas comentando Pepe Bueno, gracias Un abrazo Y nos encontramos La semana que viene Nos vamos a la tanda Pico Vamos Chao Chao Chao